Bueno, pues aquí seguimos, hasta las siete y media es el horario que tenemos todos los días, de seis a siete y media de la tarde. Hoy hemos ya, pues en la hora anterior, hemos hablado con invitados, buena gente, buena gente, siempre la que viene a este programa, muy, muy buena gente. Hemos hablado con Héctor Lara, uno de nuestros artistas plásticos más reconocido a nivel nacional. Hemos estado hablando de ese taller de pintura mural que ha promovido la Asociación de Vecinos de la Estación de Almería y que va a impartir él los días 26 y 27 en la propia sede de la Asociación Vecinal, con una visita guiada a la fábrica de pintura que tenemos en Linares, en el polígono, que también se incluye dentro de la cuota que hay que pagar para asistir a ese taller. Hemos charlado hace un ratito con Fernando Montoro, presidente de la Coral Virgen Linares, que nos ha invitado al estreno de la Misa Brevis de Rafael Funes, director de la Coral, concejal también de Educación y Espacios Escénicos en el Ayuntamiento de Linares, y un músico de pro que está feliz porque mañana su coral, como digo, estrenará en la Misa de Siete y Media de la Parroquia de San Agustín, esa obra creada exclusivamente para una liturgia. Y les he adelantado también, en varias ocasiones, desde que empezó este programa a las seis de la tarde, seis de la tarde, repito, la hora en la que también Linares TV, no ya con esta denominación, sino en Málaga TV, Córdoba TV, Granada TV y Sevilla TV, los compañeros de PTV Telecom inician y están ahora mismo desarrollando su propio magazine. Pues les he anunciado que íbamos a hablar hoy con miembros de la Real Cofradía de Expiración y Esperanza. ¿Por qué? Porque mañana, día 18, culmina una campaña que se ha llamado una tonelada de esperanza y que ha pretendido, y sigue pretendiendo, porque estamos a 17, recoger alimentos, todo tipo de alimentos, no perecederos, que tienen un destino, pues desgraciadamente sigue habiendo familias que necesitan de esa ayuda y de esa solidaridad. Pues a esas familias va destinada esta campaña y de ella vamos a hablar, de ella y de otras cuestiones. Pues miren ustedes aquí a quién tengo yo, sentados a mi vera, al hermano mayor de la Cofradía de la Expiración y Esperanza, que es Francisco Cuevas. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Te veo muy bien. Pues ahí vamos, tirandillo. No, tirandillo no lo tires, que no está la cosa para tirar mucho. Vamos a estar para quedarse uno con lo que tiene. Señor Rascón, don Rafael, buenas tardes tenga usted también. Buenas tardes, Antonio. Vocal de cultos. Sí, señor. Miembro de la Junta de Gobierno. Ambos, evidentemente, hermano mayor y vocal de cultos. Lo de la tonelada de esperanza, este año se ha cambiado la denominación de la campaña, ¿no? No, es la continuación de la que se hizo el año pasado. El año pasado también se hizo por... Pero se llamaba tonelada. Sí. Que tenía ese... Porque la pretensión es coger mil kilos. Mil kilos. Hay los retos ahí de... Mil kilos para navidades. Los retos de las personas valientes, sí, señor. Nosotros vamos siempre entregando alimentos durante todo el año. Lo pasa que el año pasado, el famoso año 2020, el año del COVID, se planteó un reto especial porque ya se llevaban recogidos casi 1980 kilos y se quedó a lo largo del año. Y se dijo de hacer un esfuerzo especial, por ser el año 2020, para el Día de la Esperanza, y se habló ya de una tonelada de alimentos, una tonelada de esperanza. Este año es la segunda ocasión en la cual se vuelve a repetir esa tonelada de esperanza. ¿Y cómo vamos? Pues muy bien. Muy bien. ¿Para alcanzar los mil kilos? Sí, sí. Ahora mismo ya faltan muy poco para... Yo creo que lo superaremos. Sí, ¿no? Sí, sí. El año pasado se consiguieron 1.040 kilos con la campaña de una tonelada, que sumado al resto se entregaron entre Cáritas de San Francisco, El Comedor y otros centros de aquí de Linares, unos 3.200 kilos de alimentos, 3 toneladas y pico. Caramba, en el 2020. Y este año, con los mil y pico kilos que se consigan, que estamos todavía pendientes de cerrar la campaña, como bien has dicho, se calcula unos 2.200 kilos, 2 toneladas y pico de alimentos. Ajá, caray. Y son 3 días de recogida lo que ha habido, ¿no? 4, 11 y 18, ¿no? Sí, sí. Básicamente los sábados, los fines de semana. Así que... Además, lo que pasa es que también ten en cuenta que nosotros, nuestra campaña de caridad es también con recursos propios de la hermandad. Sí. No vamos a recoger, si no son los que nos entregan y los que la propia hermandad va a lo largo de todos los meses recogiendo para entregarla. Son fondos, también se hace con fondos de la propia hermandad. Fondos que son muy escasos, pero arrimamos. Y el sábado pasado tuvo la banda El Salido Solidario, que también era para... Es un clásico también, ¿eh? Es un clásico. Y recogieron, ¿cuántos kilos, Rafa? Unos doscientos veintitantos kilos. Allí en el patio del colegio, en el ensayo. Sí, sí, sí. Hombre, lo que comentaba Rafa demuestra también que las hermandades no solo piden, también aportan. Evidentemente, desde dentro también se aporta. Y después lo piden, y vosotros quedáis. Pues todo el año están dando para conseguir ese fondo. Ese fondo que, hombre, lo que ha quedado durante todo el año es lo que se entrega ahora. Pero de ese fondo se lo ha cogido también durante todo el año. Sí, sí. Durante el año. Porque hay necesidades también, no solamente en Navidad. Durante el año se han entregado unos mil doscientos kilos ya, a los que hay que añadir la tonelada de esperanza. Sí. Ajá. En esa tonelada de esperanza se iba todo lo que es el esfuerzo de la banda de cabecera y en esa recogida solidaria, ese ensayo solidario que fue la semana pasada. Claro, hay mil doscientos kilos. Todo eso aparte de algún recibito que se paga y alguna ayuda económica que también se da y... Sí, y... Son necesidades que se van pidiendo todo el año, ¿eh? Que no se pueden decir, pero son cosas que se hacen. No, no, sí, sí, sí. Nada jamás hemos pedido nosotros. Además lo he comentado muchas veces. Sí, sí. Si nosotros en los medios de comunicación nos ocupásemos de las ayudas que las hermandades, cada una dentro de sus posibilidades y de su volumen, hacen directamente a familias, a personas, pues estaríamos todos los días hablando de esto. Claro, evidentemente no se guardaría una confidencialidad que merecen esas familias, ¿no? Efectivamente. Pero, claro, familias que acuden a las hermandades, desgraciadamente, siempre digo desgraciadamente, desgraciadamente porque eso está pasando, ¿no? Y afortunadamente las hermandades responden, insisto, en la medida de sus posibilidades. Pero eso es casi a diario, claro. Es que nosotros nos volcamos todo el año con el comedor, con las familias que atienden el comedor de San Francisco, que son... Ahora mismo hay unas 50 familias. 50 familias que van a recoger allí, tienen dos días de recogida, que son los... Cada 15 días. Cada 15 días le dan... Eso lo organiza el propio Cáritas de San Francisco. Sí, sí, sí. Y nosotros creo que cuando la ayuda nos avisan. Y cuando la estantería está floja, pues nos da un toque y nosotros respondemos. Sea la época que sea. Sí, sí, hace no mucho tiempo estuve aquí, si recuerdan, Cristóbal Lupiáñez, que es el coordinador de Cáritas Interparroquial y destacaba la labor de las parroquias y de las cofradías que tienen sede canónica en esas parroquias, ¿no? Porque decía, bueno, el comedor, el comedor, sí, el comedor. Pero no solamente el comedor de Cáritas, sino el resto. O sea, interparroquialmente, pues toda esa cadena que funciona para ayudar a muchas personas. Porque él hablaba de las familias que se atienden expresamente en el comedor, a diario, ¿no? Pero es que luego hay todo este tipo de familias. Caray. Y es que existe, es que existe esa necesidad. Desafortunadamente existe, ¿no? Sí, ya diría que ustedes, no lo va a decir. Sí lo voy a decir, claro que lo voy a decir. A ensalzar otra vez, y lo hago muy a menudo, a las cofradías. Sí, señor. Sí, señor. Esa es la misión que tienen las cofradías. Y que cumplen, insisto, cada una en la medida de sus posibilidades, de su volumen y demás. Pero que están ahí siempre, y que no piense la gente que, ahora que viene Navidad, fíjate tú que son fechas que parece que tocan la fibra y los juguetitos. No, no, es que es todo el año. Esto se visibiliza, porque se visibiliza porque, bueno, es Navidad y es cuando quizás el cargamento es mayor, ¿no? Hay más sentimiento y parece que se sale más, pero es que, ya digo... Sí, pero hambre hay siempre, cualquier época del año. Y la luz se la cortan en cualquier época del año. Nosotros llevamos todo el año. De hecho, este, aprovechando la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza, es lo que se hace el empujón de la tonelada, que además coincide con lo que es la fiesta una semana antes, justo de Navidad, pero que durante el año hemos entregado ya 1.200 kilos de alimentos. Por eso te digo que es todo el año. Nosotros vamos a aportar todo el año. Bueno, Paco, ese último empujón, mañana, ¿qué pedimos? ¿Qué le decimos a la gente que nos ve que pueda llevar mañana a la Casa de Armandad? Pues la Casa de Armandad está abierta todos los sábados en esta fecha y alimentos no perecederos. Y que aporten cada uno de sus medidas y sus prioridades. Allí tendremos la Casa abierta para todo lo que quiera. ¿Qué más puede hacer falta? Porque, no sé, parece que quizás, pues no sé, por más comodidad pensamos en la pasta, en el aceite. ¿Qué productos quizás escasean? Leche, azúcar y cacao. Eso sería lo que se pide ahora, ¿no? Sí. Leche, azúcar y cacao. Exactamente. Y están también este año, desde Caretas nos lo indicaron, también algún tipo de conserva o algo de dulce, almíbar, cosas en almíbar. Ajá. Vale, vale, vale. Porque pasta, bueno, pasta, ya hay pasta, ¿no? Es que parece que lo recurrente es la pasta, ¿no? Pero ellos nos indican lo que efectivamente le hace falta, lo que más demanda la gente en cada periodo. Tienen algunas carencias que son las que nosotros suplimos. Ajá. Pues leche, azúcar y cacao. Cacao para los niños también, que a los niños les gusta su leche con cacao. Efectivamente. La marca es lo de menos, cacao. Cacao. Marca blanca, pues marca blanca, así podemos comprar más. Si le mereces a las marcas principales, ojo, que yo no digo nada, ¿eh? Que muchas veces esas marcas blancas están hechas por las propias marcas de renombre, ¿no? Mañana, ¿a qué hora pueden ir y podemos ir a la Casa de Mandar? Pues por la mañana hasta las 2 de la tarde. Mañana es un día grande para la compraría, ¿eh? Sí, por eso, porque por la tarde ya... Por la tarde, el día grande a partir de las 7 y media. Ojo, ojo, que mañana es el Día de la Esperanza. Mañana, 18 de diciembre, es el Día de Nuestro Señor de la Esperanza. Además se celebra a nivel nacional y a nivel, te diré que mundial. Entonces, todo el día, la imagen de Nuestra Señora va a estar en exposición y a las 7 y media tenemos la misa de comunión general, la celebración de la festividad. Mañana a las 7 y media. La culminación del tríodo, que hoy es el tercer día. Hoy es el tercer día del tríodo. Sí, mañana es la función principal. Sí, sí, sí. Yo lo he rastado a esta hora de la tarde, yo lo he rastado, pero ahora se van directamente al tríodo, como no podía ser de otra manera, y mañana es la función principal, ya es el día grande, con el que acaba el tríodo. Y ojalá que el día, Día de la Esperanza, pues sea un augurio de lo que necesitamos. Sí, de lo que necesitamos y de lo que esté por venir, ¿no? Esperanza de que todo mejore y toda la situación... De que vuelva a la normalidad. De que mejoremos, que mejoremos todo, porque la situación la verdad es que está mal. Pero bueno, necesidad hay mañana, mañana por la mañana, la casa demandada abierta hasta las 2 de la tarde para recibir azúcar, cacao y leche principalmente. No se va a rechazar cualquier otro tipo de alimento no perecedero. Y también echemos manos de las conservas y del melocotón en almíbar y de la piña, y todas esas cosas que aguantan mucho tiempo y también alimentan. Caray, porque son alimentos muy nutritivos. Con muchas calorías. Exactamente, cuando hay poco que comer, cuantas más calorías tengan los productos, mejor que mejor. Bueno, y la hermandad, ¿cómo está? Esperanzada, ¿no? En que todo vuelva a la normalidad. Tenemos un año y 2022 en Nueva York. Un año 2022 que puede ser muy grande. Muy esperanzador, pero bueno. Hay que tocar... Aquí está tocando cristal, ¿eh? Esto es cristal. No, no, el año 2022 puede ser el año de la esperanza. Después del 2020 tan duro que hemos tenido, el 2021, que ha sido una continuación del 2020 en parte, aunque ya ha habido mayor alegría, pero hemos seguido estando. Las hermandades muy mediatizadas, sin estaciones de penitencia, sin poder hacer traslados solemnes, salvo el último cuatrimestre del año, sin poder tener tampoco mucha vida de hermandad, mucha forma de reunirnos, que al fin y al cabo necesitamos esa vida. Exactamente. La vida de hermandad se ha visto muy aceptada precisamente por las restricciones, claro. Y claro, esas restricciones también implican que se reduce el número de hermanos, que se reduce la vida, que se reducen los ingresos. Una hermandad necesita ingresos para caridad, para mantenimiento de sus enseres, para unas estaciones de penitencia que no deben ser unas tradiciones de siglos que hay que mantener vivas. Ese mantenimiento requiere también de fondos. Y las hermandades se sustentan de lo que ellas mismas generan. No se sustentan ni de subvenciones, ni ayudas, ni de nada. Entonces, se requiere esa convivencia, aparte, primero como contacto humano, somos del sur. Aquí lo del sur nos gusta a todos relacionarnos, ese sentido de fraternidad y de hermandad, no solamente es la amistad, es también la convivencia de los cofrades. Y esa convivencia se traduce también en poder mantener lo que son estas tradiciones de ya de tantos años que tenemos aquí en esta zona nuestra. ¿El acuerdo plenario se ha hecho ya efectivo? ¿Ese acuerdo de ayuda a las cofradías y demás? La agrupación de cofradías es la que nos tiene que dar traslado. Por ahora no tenemos bien. No ha habido... No sabemos nada. A ver si os ha llamado a Mariprovi, ¿estabais comunicando o algo? No, no os ha llamado. No lo sé. ¿Seguro, no? Insiste, Mariprovi, si tú tienes noticias, insiste. Insiste que a lo mejor Rafael y Pablo estaban comunicando y no se han enterado de que ya se ha resuelto. Hubo una reunión. Hubo una reunión en la agrupación de cofradías para notificárnoslo allí al pleno de hermanos mayores, pero bueno, eso requiere una serie de documentación que estamos aportando, pero eso ya depende del ayuntamiento. Claro, pero el acuerdo está, quiero decir, el acuerdo plenario está, el acuerdo plenario en la Biblia. Eso es sagrado, sagrado. De obligado cumplimiento. Y como iniciación a lo que tú dices de la Semana Santa de 2022, nosotros haciendo la cofradía, un gran esfuerzo, hemos hecho un gol que está especial para Navidad, que ya gracias a Dios lo tienen todos los hermanos. Ah, ¿sí? ¿Se ha publicado la revista? Sí. Golgota 2021, Navidad. Y ya está, ya lo tienen todos los hermanos. Esa es la publicación clásica de la federación, ¿eh? Efectivamente, y ha sido un esfuerzo muy importante porque los ingresos son pocos. Sí, sí, sí. Y entonces hemos hecho un esfuerzo y gracias a Dios... Y vosotros tenéis de calidad, vosotros no sacáis un panfleto, no sacáis una revista de todo lujo, ¿eh? A todo color y ya lo tiene como sesión en correo, mi hijo Juanfra lo llevo a correo y le ha dicho el director que ya está repartido, al día de hoy ya está todo repartido. Ah, genial. Así que... Genial, lo que le gusta a un cofrad es recibir su boletín anual, su boletín de cuarema y en este caso. Y va imprimido a todo color, de todos los acontecidos en estos dos años de pandemia, incluida lo que tuvimos con la exaltación de la esperanza allí en la calle, en la misa, en el nivel de calle. Y va todo imprimido a todo color y ha sido una revista muy chula. Y buenas plumas que han escrito ahí, ¿no? Efectivamente. Buenas firmas que han dejado ahí su... Sí, sí, hay aparte texto, pero también mucha imagen. Nos gusta lo que es una imagen porque a veces, como bien dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. Se recoge en todo lo que ha sido la vida de hermandad en este 2020, incluida la exposición que se hizo en Semana Santa, junto con el resto de hermandades que la que montó la agrupación de cofrades en el Pósito. Vivencias que ha habido, las que no han permitido antes del COVID y las que este año, las que se han hecho, porque como no había estación de penitencia, pero sí hicimos los actos en el orden del Cristo a la expiración, el Viernes Santo. Y luego la imagen de Nuestra Señora, que tuvimos la suerte y la posibilidad de subirla a la Casa de Hermandad, autorizó a nuestro párroco y se puso allí en exposición. El trono como si fuese a salir el Viernes Santo. Para que al menos, pues mira, por lo menos ese gusanillo de verla, de sentirla, de poder rezarle directamente, en tanto en la Casa de Hermandad como en la Capilla al Cristo. Y que hicimos el Rosario a nivel de calle, con las sillas en la calle y todo. Pues menudo liasteis allí. Muy emotivo. Menudo liasteis allí, ¿eh? La verdad se cumplió a rajatabla perfectamente porque era una época complicada, pero sin embargo, de ahí no ha salido nada malo, quiero decir, que ellos estaban todos muy controlados y se guardaron distancias, todas las medidas de seguridad que... Que marcaban las autoridades sanitarias, se cumplieron. Sí, sí, sí. Se demostró que eso se podía hacer. Se demostró que eso se podía hacer. Y afortunadamente no ha habido razón para que nadie dijera, ¡eh, ya lo sabía yo! No, pues esta vez te lo tienes que engañar. Tuvimos muchísimo cuidado porque la situación no era aún muy buena, digamos, y teníamos que hacerlo. Eso había que hacerlo porque la gofería tiene que estar viva en todo momento. No, no, ahí es donde yo voy. A mí me llama mucho la atención y me merece muchísimo respeto. De hecho, vamos a ver, desde marzo de 2020, bueno, pues ya sabemos todo lo que ha pasado, ¿no? Las cofradías corrían ese riesgo, ese peligro. No se sale el confinamiento, no se puede salir. Luego, bueno, pues parece que ya el contacto lo pierde. Ya dejas de ir y digo, muchas cofradías no van a aguantar, ¿no? Y sin embargo han estado ahí todas. Todas, todas. Y a esas posibilidades, habían estado todas ahí vivas, ¿no? Todas han estado vivas. Y ayudando. Ayudando. No olvidemos, ¿eh? No han perdido ninguna cofradía. Ese factor de solidaridad, de ayuda, aún a los sanitarios, a las cáritas, a gente de todo tipo se ha estado colaborando. Y además en los momentos difíciles que realmente la memoria enseguida es muy frágil. Se nos olvida lo difícil que ha sido ese año, desde marzo de 2020 a marzo de 2021. Se nos olvida esas medidas que han estado restrictivas y que todavía aún permanece el virus. Que el COVID no ha desaparecido, por desgracia. Entonces, se nos olvida que las cofradías han estado ahí todas apoyando. Sí, señor. Y además, que eso me ha gustado más si cabe, no haciendo gala de qué cofradía es cada uno, ¿no? Mire usted, yo soy cofradía, yo vengo aquí y diga usted qué es lo que yo tengo que hacer. Tengo que ir a hacer la compra a los mayores, yo se la hago. Tengo que ir a atender a los mayores, yo voy. Tengo que hacer mascarilla, yo la hago. Tengo que hacer... O sea, mil cosas, mil acciones que se han llevado a cabo durante este tiempo. Y nadie decía, sé que yo soy de la aspiración. Sé que yo soy de la aspiración. No, no, no. Es que yo... Ha sido en general toda la cofradía. Era el mundo cofradía. El mundo cofradía, como tú bien lo has dicho. Sí, señor. Estaban todos volcados. Sí, sí. Todos volcados. Bueno, hace no mucho tiempo el ayuntamiento hacía un reconocimiento institucional de forma particular. ¿Por qué? Porque no eran las cofradías. Luego se mencionó las cofradías, ¿vale? Pero se hizo ese reconocimiento a las personas. Una representación de las personas, porque claro, es muy difícil controlarlo a todos, ¿no? Pero se hizo ese reconocimiento personal a cada una de esas personas. Y unos de una cofradía y otros de otra. Da igual, da igual. Pero ese espíritu cofrad es el que afloró y dijo, aquí estamos. Y en algunos casos, oye, corriendo grandes riesgos también, ¿no? Claro, claro. Porque, claro, estás poniendo en juego tu salud también, ¿no? Sí, no, no. Si es que se ha estado repartiendo comida en coches particulares, guardando distancia, yendo a sitios que no se podía estar, en horario restrictivo y restringido, teniendo que pedir permiso. Me dijiste, ¿qué voy de aquí a aquí al sitio? Cuando las calles estaban vacías, cuando no era posible ni circular por ellas. Sí, 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 sí. Claro. A mí, yo es que, claro, a mí es que me toca la fibra, ¿no? Yo, el mundo cofrade, y yo soy un defensor de las cofradías, porque, 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 además, entre comillas, discuto, ¿no? Todavía con mucha gente que dice de las cofradías, las cofradías... O pongo vosotros de ejemplo, ¿sí? Para sacar al Cristo crucificado y a la Señora de la Esperanza le viene el santo. Y ya está, y ya está, ¿no? Y ya guardamos, los enseres los plastificamos y los dejamos hasta el año que viene que nos ponemos en casa. Y ya está, ¿no? 365 días para seguir trabajando. Pues eso es, eso es. Y yo, a riesgo de ser muy reiterativo y muy pesado, me da igual, pues siempre que aprovecho, pum, meto la cuñita, porque es así. Y sé cómo trabajan las cofradías y sé lo que hacen las cofradías y el valor, el valor social que tienen en esta ciudad. Además de que durante Semana Santa, bueno, ahí están viendo el cartel, ese cartel de lo que hemos hablado, una tonelada de esperanza, con esa imagen de la Señora de la Esperanza tan original. Al final, digo, que ya no me acuerdo lo que iba a decir, Paco, ya se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir, porque al final me vengo arriba, al final me vengo arriba, que, bueno, ahora seguramente me acordará. Ahora seguramente me acuerde. Bueno, mañana, horario de mañana, hasta las 2 de la tarde, abierta la Casa de Hermandad en la calle Tinte. Una casa abierta a todo el mundo. Muy buena Casa de Hermandad, sí señor. Que ya mismo va a estar otra vez aquello. Ya empieza, ya empieza. Cuando se pueda en condiciones y ya allí haya overbooking, que allí siempre lo ha habido. Allí siempre. Allí siempre lo ha habido. Hasta las 2 de la tarde se pueden llevar esos alimentos. Recuerden, principalmente aceite, no, hemos dicho azúcar, cacao y leche. Azúcar, cacao y leche. Y luego, pues fruta en almíbar, envasada, conserva, todo eso hace falta para superar el reto. Que esto no es cuestión de ponerse la medalla, de decir, hemos superado la revolución del año pasado. No, es que hay más necesidad y ojalá en lugar de mil, pues se pudiesen conseguir 3.000. Porque va a volar, va a volar. Desgraciadamente todo eso vuela. Y luego la función principal, con la que acaba el triudio, a Nuestra Señora de la Esperanza, mañana que es el Día de la Esperanza. Que mañana, bueno, la parroquia de San Francisco también va a tener una buena entrada, ¿no? ¿Qué puede decir? Sí, sí, así será, hombre. Porque además ha sido durante el triudio. Ya se ha notado lo que es la asistencia a la propia imagen y a la San Francisco, a la propia iglesia. Ya, hombre, no hay tantas restricciones. Hay distanciamiento. Pero por lo menos los aforos de las parroquias han aumentado. Y se ha notado lo que es la asistencia mayoritaria. Porque además, al fin y al cabo, siempre acuerda que un poco la esperanza es justo una semana antes de Navidad. La Virgen está esperando una semana antes de Nochebuena. Además, sí se instauró esa devoción. Y Nuestra Señora, lógicamente, crea esperanza, no solamente por su abocación que tiene, sino por la devoción que tiene aquí en Linares. Y en este año, como ayer decía el sacerdote, dices que la esperanza hace falta más que un plato caliente. Sí, nada que no sabias palabras del párroco. Sabias palabras. Y dices que es una celebración incluso mundial, ¿no? Sí, sí. La esperanza, la devoción a la Virgen de la Esperanza fue creada en el concilio, en el décimo concilio de Toledo, en el año 600 y pico. Claro, es. 670, me parece que fue. Así, un poco haciendo historia. Claro, es. De vocal del culto, porque se hizo la expectación de la Virgen, realmente es la expectación de la Virgen. Ah, esa es la festividad. Esa es la expectación de la Virgen, que es la esperanza de María. Sí. Esa es la... Qué bien. Bueno, pues todo dicho. ¿Ustedes quieren decir algo más aquí en esta vuestra casa? Pues nada, esperemos que mañana sea un día grande por la cofradía, que está, las puertas de San Francisco está abiertas para todo el cofradero. Y lo esperamos con los brazos abiertos porque sea un día grande para culminar eso, el Día de la Esperanza. Que para nosotros es uno de los días más importantes a nivel de culto. Claro, claro. Y esperamos allí a todas las personas que quieran acompañarnos. Sí, sí, sí. Además, los cultos son las celebraciones más importantes que tiene una cofradía. En la oración que se hace, porque era un poco lo que tú decías, Antonio, las cofradías no son solo Semana Santa. Esos, los que nos miran, nos miran con ese desconocimiento. Entonces, por ignorancia, se piensa que solamente estamos en Semana Santa. Las cofradías es un grupo humano que funciona durante todo el año. Estamos vinculados a una iglesia, a una parroquia y a unas imágenes. Pero es un grupo y un sentido y una forma de vivir que se vive durante todo el año. Es oración, es estación de penitencia, es caridad, es compartir, es vivir en fraternidad. Eso es una cofradía. Sí, señor. Ya me acuerdo lo que iba a decir Paco, Rafa. Ya me acuerdo. Ya te he acuerdado. Imagínense ustedes, no un viernes santo, un jueves santo, un domingo de resurrección, un domingo de ramos, un lunes santo, un martes santo, sin las cofradías en la calle. Lo han visto. Lo hemos comprobado. Lo hemos vivido. Estos dos años lo hemos comprobado, ¿no? No se mueve dinero, no hay movimiento. ¿Lo nota la ciudad? Claro que lo nota. Y una empatía general. Hombre, pero ya no es del bar. ¿Lo nota el comercio de ropa? Claro. ¿Lo nota cualquier sector comercial? Claro. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque va a haber Semana Santa en la calle y las cofradías van a sacar a sus titulares a la calle a hacer esa manifestación de fe. Imagínensela sin las cofradías en la calle una Semana Santa. Recuerden, lo inmediatamente pasado, ¿no? Entre 2021 y el año pasado. Eso es lo que yo quería decir también. 2021 y 2020. Exactamente. Aparte de la labor que durante todo el año se hace, la labor humanitaria y labor solidaria. No me salía. Y ya va haciendo falta. Sí, ya va haciendo falta. Ya va haciendo falta en todos los sentidos. Paco, que hace un placer, Rafa. Muchísimo. Igualmente, Antonio. Igualmente, Antonio. Que gracias por venir a esta casa. Igualmente. Que es la vuestra. Es un orgullo estar entrevistado por ti. Sí. Hombre, yo estoy aquí con una institución del mundo cofrade. Rafa también lo es, pero es más joven. Sí. Algo más adulto, Paco. No. Y Paco, pues, va en una institución no solamente dentro de su cofradía, sino también dentro del mundo cofrade. De Linares. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Así que honor es mío. Los raticos. Honor es mío. Muchas gracias. Además, sabes que te aprecio muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, señores, antes de marcharnos, acciones solidarias. Me han pedido que lo diga. El coro Recuerdos del Alba. El domingo. El domingo. Va a llevar a cabo la séptima edición del certamen benéfico Navidad en Linares. Todo lo que se recaude en dinero, porque aquí se ha fijado un precio de entrada, que son tres euros, para asistir al auditorio del Pósito al festival benéfico Navidad en Linares. Insisto, lo realiza el coro Recuerdos del Alba. Y van a actuar la Academia de Maricarmen Ortega, el grupo Barahunda, el coro Rocielo Santo Cristo de Valdepeñas, de Ciudad Real y el propio Coro Recuerdos del Alba. Las entradas, lo digo así de cabeza, en cada una de las sedes de estos colectivos y en calzados y sacios también. Y luego desde las cinco y media, porque esto va a ser a las seis y media, desde las cinco y media la taquilla del Pósito se va a abrir para vender el resto de las entradas que quieren. Tres euros vale la entrada nada más y todo, todo para ayudar a la Asociación Amigos del Sáhara Libre. Ponme la farmacia, José, que ya nos vamos a ir, que es hora de marcharnos, es viernes y luego vendrá el informativo. Esas cinco farmacias que ven ahí son las de siempre, aquí no hay que hacer diseño nuevo cada día, porque se mantienen abiertas de 10 de la mañana a 10 de la noche en horario e interrumpidos. Sí varían las farmacias que diariamente están de guardia 24 horas. Hoy es la disáspera del 28, mañana será en Baeza 39 y el domingo, mañana no estaré yo aquí para recordárselo, pero el domingo será la farmacia de calle Jaén 42. Que tengan buen fin de semana. Hay mucha oferta este fin de semana para colaborar solidariamente, para ir a actos culturales, el fin de semana promete muchísimo, muchísimo. Y luego ir al fútbol también, el domingo, a las cinco de la tarde, que juega el Linares último partido del año ante el Sevilla Atlético. Con esa alegría que hoy hemos recibido, dice que nos ha tocado el gordo, con la suerte que dicen que hemos tenido, porque será el Barcelona el rival del Linares en los 16 sábados de final, la tercera ronda de la Copa del Rey. Se va a jugar entre 4, 5 y 6. Ya les digo a ustedes que será, por el calendario de Liga, será casi, casi con toda seguridad el día 5 de enero, cuando se juegue ese partido en el estadio de Linares. Tiempo habrá para hablar de ese partido. Ha habido muchas reacciones, lógicamente, y todas positivas, porque se espera un estadio lleno y, bueno, el ambiente ya se irá creando. Primero hay que ganarle el domingo al Sevilla Atlético y luego ya, como digo, tiempo habrá entre mantecado y mantecado de hablar de lo que está por venir en el mes de enero. El regalo de Reyes, que no nos lo han regalado, porque al final Linares se lo ha ganado. Señores, que tengan un buen fin de semana, como digo, hasta el lunes. Buenas tardes.